Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Yo soy Isabel Ortega Morales. Me es grato dar a usted la más cordial bienvenida a nuestra plataforma digital de Ceprovisa.com. Muchas gracias por esta gran oportunidad que nos da de estar con ustedes esta mañana de viernes. Viernes 27 de marzo es el año 2020. Y bueno, esta mañana han sido días muy cálidos, días en los que la temperatura se ha incrementado y yo creo que también tenemos que incrementar el buen ánimo con el propósito de que se convierta en una fortaleza para nuestro sistema inmune y nos permita y nos permita este sistema inmune estar fuerte para hacer frente no solamente al COVID-19 en este momento, que es el que nos tiene a todos con la atención presta en su desarrollo y la información de cómo se va moviendo en cada entidad federativa donde estemos habitando. Por lo pronto, bueno, esta mañana déjeme arrancar con este dato. Mire, retomo parte de la conferencia que el día de ayer encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera, yo quiero pensar de buen ánimo, estaba señalando que el día 22 de abril México saldría ya de este problema del COVID. La atención dejaba ya de centrarse y salíamos, volvíamos todos a nuestras actividades normales. ¿Sabe qué? En verdad todos quisiéramos que fuera así, que el día 22, es decir, tener ya una fecha y el 22 de abril, bueno, estamos a 27 de marzo, a 26 de marzo, a 25 de marzo y la incertidumbre de cuándo salir no era posible conocerla. Ahora nos está diciendo el presidente que el día 22 de abril, bueno, el 19, el 20, se termina el, este 20 de marzo a 20 de abril para los estudiantes, y entonces, bueno, pues dos días más de reactivación y un día más y al siguiente día todos, todos vueltos a la normalidad. Nada más hermoso que uno pudiera decir que sea así, que sea así, que Dios permita que sea así. Sin embargo, en esa misma conferencia estaba Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de promoción y quien ha llevado la voz cantante para ir informando de cómo está el tema del coronavirus. Y él movía la cabeza y decía, no va a ser posible. Y entonces el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se gira hacia él y le dice, ¿qué estás diciendo? Y entonces él le dice, perdón, señor, pero no, no, no es así, no es así. Y entonces le dice, bueno, pues regresa y mira y diles lo que está pasando, esto es importante. Y bueno, pues entonces él toma la palabra y dice que no, que no, que es muy importante guardar este periodo al que se ha sumado, ya le hemos dicho, el ser mayor de 60 años, como adulto mayor, adulta, adulto mayor, factores como hipertensión, como la obesidad, como la diabetes, se han sumado, ahora le han sumado el tabaquismo y otros elementos más que están relacionados con algunos problemas respiratorios. Y sumo esto a otro dato. Esto ha estado señalando Hugo López-Gatell. Y sumo esto a otro dato. El Estado de México se habla de unos 70 casos de neumonía típica, neumonía típica, tipificados así como neumonía típica, es decir, no COVID. Esto que pudiera llevarnos a considerar que pudiera no haber, si no hay un registro de un problema, el que sea, si no hay un registro de un problema, no se puede investigar en la magnitud del problema. Si solamente, es decir, cómo se están tomando los casos de contagios o los casos de sospechosos por la vía telefónica, pero habrá quien no haga las llamadas a los números adecuados, o sea, ¿por qué no números adecuados? Porque nos puede hablar a nosotros como familiar y no somos el conducto adecuado, porque nosotros no vamos a tener el registro más que a nivel familiar. Pero si ese registro familiar no lo llevamos a las autoridades, ellos no van a saber cuáles son los datos con los que debe de trabajar e investigar. Entonces, si hay un subregistro, cuando esto pase, esperemos que sea pronto, no tendremos los datos precisos para investigar los factores de riesgo que llevaron a que esta pandemia se extendiera. No solamente como casos de importación, sino como casos comunitarios o locales. Entonces, bueno, si se habla de 70 casos de neumonía atípica, de neumonía atípica, no estaríamos hablando de 70 casos más de COVID-19. ¿Por qué oculta las cifras? A las autoridades les da mucho temor y parece ser que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también le da mucho temor. Pero no es un asunto de cada país, es decir, esta es una pandemia. Y en la medida en que podamos conocer cómo está, podemos ir también resolviendo los factores y previniendo este tipo de problemas, no vuelvan a presentarse nunca más. Lo ligo estos datos a lo siguiente. ¿Por qué Hugo López-Gatell? Hugo López-Gatell es el que tiene, digamos, los datos más fríos y fuertes del COVID-19 en el país. Y por supuesto, los tiene de todo el mundo, como los deben de tener todos los titulares de salud en cada entidad federativa. Inminente la entrada a la fase 3. Esta primera fase, esta fase, estamos en la fase 2. El propio Hugo López-Gatell, gracias, Bertín, buen día. Hugo López-Gatell habría señalado que no era tan factible que entráramos rápido a la fase número 2 y al siguiente día entramos a la fase número 2. ¿Por qué decimos que es inminente? En la fase 2, que es bueno, en la fase 1 todavía andábamos todos fuera de nuestras casas realizando nuestras actividades normales y cotidianas. En la fase número 2, se nos pide ya una cuarentena. Se nos pide 14 días de reclusión como un número fundamental para que nuestro cuerpo se recupere. Pero la fase número 3 implicará una reclusión, si bien no con un toque de queda, sí, ya bajo una supervisión, como se han dado en otras partes del mundo, ya policíaca, en el que hace recorridos y se combina la población a regresar a sus hogares. México ha estado presentando, los medios de comunicación han estado presentando, Néstor, buenos días, cómo la situación de pobreza del país los lleva a un gran esfuerzo y que tienen que salir para sobrevivir todos los días. Pero la sobrevivencia más difícil la estamos enfrentando porque sobrevivencia es sobre toda la existencia. Y es ahí donde tenemos que entrarles absolutamente todos. Carlos, buenos días. Entonces, seguramente lo que no nos dijo en ese momento Hugo López-Gatell, o cuando menos uno está interpretándolo así, es que pudiera ser que para el 22 de abril pudiéramos entrar a la fase número 3. Es decir, una reclusión obligatoria. Hay que prepararnos, hay que prepararnos. No haga compras de pánico, no haga compras de pánico. Es muy importante. Y tampoco haga estos memes, estoy cansado de estar acostado. Sí, sí. Dormir es recuperar. El sueño nos permite recuperar nuestra salud. Véalo como la otra gran oportunidad de estar en casa para sanar. Y de sanar física, mental, emocional. Y usted dirá, financieramente. No es mi caso. Todos tenemos factores de riesgo económico. Es mi caso también. No es mi caso estar en una abundancia económica. Pero tenemos que estar todos cuidándonos. Alba, Alba Tepetate. Bendiciones, comadre. Cuídate mucho también tú, comadrita. Preciosa, cuídate mucho. Un abrazo a la distancia. Tenemos que cuidarnos. Porque si nos angustiamos, no vamos a ayudarnos a que nuestro cuerpo, nuestra mente vaya sanando. México y el mundo entra en una fase, ya se habla, de un nivel económico con dificultad. Sin embargo, debemos de tener todos la mente con serenidad para que cuando se recupere del problema de salud, podamos todos entrar a un proceso de recuperación económica. Con esta parte quería entrar porque los datos de ocho muertos, a rato que, en un momento más, que les lea cuáles son las notas más destacadas que tienen los medios que están ya en circulación y que siguen siendo un referente para absolutamente todos, así como la televisión, la radio y las redes sociales. Muchas gracias por estar en nuestra plataforma. Bueno, pues sube a ocho la noche de ayer el número de personas que han muerto en la República Mexicana por COVID-19. En 24 horas se sumaron 110 casos. De hecho, el día de ayer, y con esto rubricamos, se da el contagio más elevado. Los 60 mil contagios, que ha sido el número de mayor contagio en estos días, lo ha tenido en la fecha de 26 de marzo del año, hasta ahorita del año 2020. A estos 60 mil contagios, México le sumó 110 nuevos casos en 24 horas, que suman 585 casos, con 2 mil 156 sospechosos. Pero hablemos de la otra parte. Hablemos de la otra parte. Mantengamos una actitud esperanzadora. Y nos los da, este aliento también nos lo da Mariana Arceo, que es esta pentatleta, que se recuperó, que habla de la dificultad que implica enfrentar el COVID-19, pero también la maravillosa oportunidad que nos da al comentarnos que la recuperación es posible. Y hasta ahorita, el 4% del número de personas que han sido, han tenido este contagio de COVID-19, bueno, pues hay un 4% que pueda llevarlos a la recuperación. Entonces, bueno, esto no lo podemos hacer, pero si lo podemos hacer con esto, podemos recuperarnos. Entonces, hay que estar atentos, hay que estar muy atentos a cómo se va desarrollando, cómo está nuestro entorno, cómo está nuestro contexto. Y recordar las medidas de higiene. Es muy importante con nuestro spray ir limpiando todo, manijas, apagadores, todo. Así como, como TOC, como TOC, no de esto, sino algo obsesivo, convulsivo, así hagámoslo ahorita. Es muy importante, mejor pecar por tener una actitud casi convulsiva, obsesiva, a que pequemos de indiferencia. Y entonces, pudiera alcanzarnos un riesgo. También los de VIH, los portadores de VIH son, como tiene el sistema inmunológico varía, entonces también son propensos a que pudieran tener contagio de COVID-19. Así que, nuestro sistema inmunológico, por lo alto, hay que vitaminarnos, hay que tomar vitamina C, tome sol, cheque sus tiempos y tome sol porque ahí obtenemos vitamina D. Tengamos la oportunidad de sanar en casa y en este proceso. Bueno, fíjese que Estados Unidos se está convirtiendo en uno de los países con mayor número de contagios y también uno de los países que se está convirtiendo, porque está comparado con China, que es el primer país que nos refiere el tema del COVID-19, pero también la respuesta de China fue maravillosa. Aislar, ahí sí hicieron toque de queda, toque de queda marcial para mantener a la gente en sus casas. Y bueno, pues todo parece indicar que les funcionó. En el tiempo comparativo de crisis en China, Estados Unidos lo está teniendo en este momento. Y fíjese usted que una de las ciudades que ha tenido estos contagios es Nueva York. Y Nueva York nos está indicando que hay un problema serio ahí de contagios. Y mire, una de las personas que estuvo por razones de trabajo, pues un artista conocido y reconocido y admirado a nivel internacional es Horacio Franco. Horacio Franco, un artista que maneja la flauta, toda la flauta dulce, reivindicó, ha reivindicado la flauta dulce. Horacio Franco, bueno, pues acaba de estar en Nueva York y él en su cuenta social de Twitter dijo que había dado positivo a COVID-19. Le deseamos una recuperación de corazón también a él y a todos los que están lastimados por COVID-19 para que pronto podamos tenerlos restablecidos. Y bueno, para él debe ser mucho más complicado porque el COVID-19 lo que ataca son los bronquios, los pulmones, y él necesita una gran calidad pulmonar para poder ejecutar el movimiento de flauta porque necesita mucho aire para sostener todos los movimientos que una hoja pautada le da para que se convierta en melodía. Horacio Franco, yo creo que todo el estado de Guerrero te deseamos una pronta recuperación, un gran restablecimiento porque tiene orígenes en el estado de Guerrero. Por eso señalo al estado de Guerrero. Seguramente quienes, los demás que admiren a Horacio Franco se sumarán también a este deseo de que se sume nuestra oración, nuestra petición para su pronta recuperación. Trasciende que pudiera estar en Acapulco el tenor plácido Domingo que había señalado, reconocido, que habría dado positivo también al COVID-19. También él necesita esa gran condición pulmonar porque un cantante necesita una gran resistencia pulmonar para cantar. Y bueno, en el caso de Horacio Franco, como en el caso de Plácido Domingo, pues para ellos es muy importante su resistencia pulmonar. Y bueno, se habla. Las autoridades han guardado un total hermetismo, mucha prudencia. Reconocemos también esta parte a nosotros como periodistas si nos interesa esa información. Pero hay que reconocer que las autoridades del estado de Guerrero han sido muy prudentes en guardar silencio sobre quienes, sobre la privacidad merecida y necesaria que quienes puedan tener un contagio de COVID-19 merecen. Así que bueno, son de estos casos que están ahí, pero recordemos a Mariana Arceo, esta pentatleta que se recuperó y entonces nos da la oportunidad de decir si es posible. Si guardamos esta cuarentena, si es posible que nos recuperemos. Si da usted en positivo, no se angustie, mantenga una actitud de un gran ánimo para hacer frente al COVID-19. Otra de las formas, yo les he señalado que en mi caso yo soy creyente y bueno, hoy a las 6 de la tarde, tiempo de Roma y 11 de la mañana, tiempo de México, su santidad del Papa Francisco, va a dar una bendición, una bendición es una indulgencia plenaria en oración, indulgencia plenaria en oración, va a ser a las 11 de la mañana, va a ser desde la Basílica de San Pedro. Y usted puede entrar a la página del Vaticano, que es www.vaticannews.va www.vaticannews.va Para entrar a esa página no va a ser por la televisión, es decir, no va a ser una transmisión hasta ahorita, cuando menos hasta ahorita no sabemos que va a ser una transmisión. Igual los medios de comunicación se suman y la llevan porque bueno, a nivel mundial, el catolicismo sigue siendo la primera religión del mundo, pues pudiera ser muy apropiado tenerla. Sin embargo, bueno, pues varían los tiempos de México con los del Vaticano y obviamente con otras partes del mundo. Así que bueno, hoy a las 11 de la mañana, esta indulgencia plenaria en oración desde la Basílica de San Pedro, que va a realizar su santidad Francisco. Así que es hoy a las 11 de la mañana. Son de estos temas que vale la pena que los podamos tener porque el tema del COVID sigue siendo un tema que nos está ocupando y también preocupando. Así que bueno, mantengamos buen ánimo, mantengamos buena armonía. Estamos a 27 de marzo y bueno, todavía falta para ese aislamiento completo. Muchas oficinas siguen trabajando y los medios de comunicación seguimos trabajando y entonces bueno, mantengamos las indicaciones. El lavado de manos es fundamental. Les recuerdo el uso del gel y también la prevención del uso de gel en cocina y si fuma o si usted activa algún elemento de fuego. Mucho, mucho, mucho cuidado. Ya por ahí están presentándose algunos estudios de los efectos que tiene este gel. No es malo, es bueno el gel. Dice bendición urbe et urbe, urbe et urbe. Efectivamente, René San. A ver, déjame ver René que dice, es más, aquí si puedo abrirlo. Excelente. René nos está dando los horarios. Dice, a ver, déjame darle una lectura así rápida. El Papa Francisco invita a unirse a él por video el 27 de marzo, tiempo de Roma, que es a las 6 de la tarde, cuando presidirá un tiempo de oración que concluirá con la bendición de urbe et urbe, a la ciudad y el mundo. Dice, será un gusto, un gesto excepcional en tiempos de pandemia, ya que esta bendición particular que confiere indulgencia plenaria se da tradicionalmente en Navidad y Pascua, así como en la elección de un nuevo Papa. Escucharemos la palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el que al final daré la bendición urbe et urbe, a la que se unirá la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. Horario según cada país, el Vaticano a las 18 horas, Canadá 13 horas, Argentina 14 horas, Uruguay 14 horas, Chile 14 horas, Brasil 14 horas, Paraguay 13 horas, Venezuela 13 horas, Ecuador 12 horas, Perú 12 horas, Colombia 12 horas, México 11 horas, Estados Unidos 10 horas. Así que bueno, ahí está la información. Muchas, muchas gracias por compartirlas. www. Bueno, ahí están los datos para que usted pueda entrar al arzobispado y recibir esta bendición y esta indulgencia plenaria que dará su Santidad Francisco. René San, muchas gracias por compartirnos esta información muy valiosa, muy valiosa. O sea, yo, para mí, y de verdad, se los comparto con un gran sentimiento, de corazón, de mente, hágalo, hágalo, metamos en nuestra mente a Dios, como usted lo conciba, pero incorporemos a Dios en nuestras vidas. Muchas gracias, René. Muchas gracias. Bueno, pues hoy ya les di la información ahí que nos hizo favor René, René San, de transmitirnos. Bueno, pues dentro de otra información me voy a ir así variando sobre lo que está en los medios a nivel nacional. Es que hay 73 detenidos por saqueos en la Ciudad de México. Todavía no entramos a la parte fuerte de la crisis. Sí hay crisis, sí hay crisis. Es decir, así como hay que reconocer, por ejemplo, les comentaba de estos casos, que se hablan de 70 casos de neumonía típica, no se puede investigar algo que no está establecido. Quizá cuando ya pase el tiempo, decía mi compañero Martín, tengamos que ver que el manejo de las cifras no fueron las adecuadas, que pueda haber más. Pero bueno, eso será posterior, porque los datos que tenemos ahorita en el Estado de México se habla de casos de neumonía atípica. Mantengamos el aliento. Recuerden, les he dicho, no perdamos de vista el horizonte. Bueno, hay 73 detenidos por saqueos en la Ciudad de México. Estados Unidos, esa es otra información, acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcoterrorismo. Ayer todos pensamos que podía ser así una fake news, una noticia falsa, pero no, lo está acusando y está ofreciendo por él 15 millones de dólares. Y no solamente por él, es decir, hay una lista de la gente cercana a Nicolás Maduro y los están acusando, bueno, específicamente a Nicolás Maduro, de querer invadir con cocaína Estados Unidos y el mundo. Pero bueno, pues, hoy estos casos de la política que se cruzan con el narcotráfico no son nada agradables. Pero bueno, ahí está. Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcoterrorismo y ofrece 15 millones de dólares. Ayer les comentaba que el presidente de la República estaba participando en una conferencia del Grupo G20. ¿Quiénes integran el Grupo G20? Déjenme leerles. Son 19 países y la Unión Europea. 19 países son Alemania, Arabia, Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía, y se le suma a ellos una representación adicional por la Unión Europea. Ayer participó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema que se hablaba de esta reunión emergente es extraordinaria y urgente. El tema se hablaba era de COVID-19 y las alternativas. ¿De qué habló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? El presidente de la República Mexicana, porque nos ven en otras partes del mundo. Muchas gracias por confiar en nosotros como plataforma digital y también como una plataforma seria de información. Bueno, pues AMLO planteó al Grupo G20 que dé tregua, pide tregua a líderes mundiales. Que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias. Sí, 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 pero era COVID. Cerrar el paso a la especulación financiera. No usar el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos. Y es que recordemos que no solamente bajó el precio del petróleo México, sino en 73 países al menos. Pero también revisar los factores no es porque hoy, ¿y qué tal si hoy le bajó el precio del petróleo? No. Hay factores que contribuyen para que se puedan tomar determinaciones. Es más, dicen los expertos que el precio del petróleo y de la gasolina, el precio de la gasolina tendría que estar menor, que tendría que estar en unos 10 pesos y no al precio que está ahorita. Pero también preparémonos, porque también esto puede venir un repunte hacia la alza, que nos va a llevar a un costo. Bueno, nos va a poder hacer ejercicio. Y como yo necesito caminar al menos 10 mil pasos diarios, pues a mí no me da gusto poder caminar. Pero la economía se mueve también con la gasolina. Porque los factores de producción se mueven, se trasladan. Bueno, pues son de los temas. Y de eso habló el presidente de la República el día de ayer. ¿Y qué está hablando en este momento? ¿Qué está pasando en la conferencia matutina? Y por cierto, el presidente de la República va a estar en Nayarit. Y después de esta mañana, en Nayarit a la una de la tarde, de acuerdo a su agenda. Y en la conferencia matutina, Javier Jiménez Espriu, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, se está abordando un tema importante y muy sensible. A lo mejor le están ayudando al gobernador de Puebla. Recordemos que tuvo una muy desafortunada declaración. Bueno, también ahora, porque también después del accidente en el que perdió la vida la gobernadora de Puebla, Erika Alonso, con su esposo, el senador y ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, junto con los dos pilotos, el secretario particular y otra persona más. Bueno, fue el 24 de diciembre, usted recordará, a unos días de que hubiera entrado el presidente de la República a rendir protesta en el 2018. Se da este accidente, pierden la vida y empieza una gran especulación. Bueno, de acuerdo a los datos que da el secretario de Comunicaciones y Transportes, dice que no hay evidencia de un desprendimiento de piezas, que también no se habla de que pudo haber algún elemento externo, porque en algún momento se habló de que pudo haberse colocado algo ahí que detonara. Pero bueno, dice que hasta ahorita no hay evidencias de ello. Pero también señala que se la dio del lado izquierdo el avión y que se hablaba de dos tornillos que habría afectado una tarjeta y entonces al ladearse ya no hubo manera de tener el control o cuando menos no hubo forma de tener el control o fue una falta de control de esta avioneta y que se está investigando a la línea que da ese servicio de taxi aéreo para que presente las bitácoras de revisión que se le realizaron a este avión. Tal vez esto ya se hizo, pero bueno, sobre allá ese enfoque va. Esto está hoy y a lo mejor, yo estoy pensando así en voz alta, que dijo el gobernador de Puebla, lo decíamos ayer y le ha ido muy mal, pues que el coronavirus le da solamente a los ricos y que los pobres, dice, los pobres somos inmunes y aquí les decíamos y otros medios más, todos estamos en riesgo. Lo que tenemos que hacer es seguir las indicaciones, pero el gobernador de Puebla hizo otra desafortunada declaración como la hizo esa Navidad de 2018, también sobre el accidente de la gobernadora Erika Alonso. No se merecía ni ella ni nadie, por muy malos que sean, mantengamos nosotros una cordura humana. Bueno, ya ha tenido pares desafortunadas declaraciones. Y si son varias, entonces, ¿qué es? Bueno, ahí está, le estará ayudando al gobernador de Puebla para que la atención ya se desvíe de su desafortunada nueva declaración y atender el accidente y sobre una vertiente que nada tiene que ver con lo que dijo en su momento también Miquel Barbosa. Bueno, pues así están, así están las cosas. Sobre el caso igual a Yotzinapa, se habla de tres detenidos acusados de tortura, entre ellos Ezequiel Peña. Entonces, bueno, son también de los casos que están en los medios de comunicación y que también nos da la oportunidad de saber cómo se está moviendo. Por cierto, el Infonavit, si usted tiene algún crédito con Infonavit, póngase en contacto a través de sus plataformas porque está dando, también se suma a lo de la banca que ahí hay que entrarle, tenemos que entrarle ahí para ver cómo está nuestro récord de deuda. Si tenemos deuda, cómo está y cómo podemos hacer para diferir los pagos. Pero si usted tiene alguna deuda con Infonavit, en ese momento también entrará a su plataforma para diferir la deuda tres meses. Esto también es muy importante. Una de las bancas fuertes que está entrando es Banorte. Siendo muy solidario y su frase también es buena. Sentir lo que siente, lo que estamos pasando. Entonces, bueno, esto es bueno. Ahora nos vamos a lo que están manejando ya los medios que están en circulación en la República Mexicana. El Universal maneja en su nota principal COVID-19 infecta a Estados Unidos. Estados Unidos. Ay, se a Maduro califica la acusación de vulgar, la acusación de Estados Unidos. Eso dice Nicolás Maduro. COVID-19 infecta a Estados Unidos. Encabeza, encabeza contagios a Estados Unidos. Así que si usted tiene intención de ir al sueño americano, ahorita piénselo porque está complicado allá. La pandemia alcanza a medio millón en el mundo. México busca llegar a fase 3 con menos casos. Esto dice el Universal y coincide con lo que dice Martín. Es llegar con menos casos a la fase 3 y mantener una reclusión mucho más estricta. Reforma. Da Estados Unidos mega apoyos. Se refiere al caso de COVID-19. Da Estados Unidos mega apoyos. Puntos suspensivos. México, aspirinas. El periódico La Jornada convoca a AMLO al G20 a una tregua para calmar mercados. Sí, la economía es muy, muy importante. La economía es muy importante. Se tiene que mover. Tienen que mostrarnos a los políticos de qué están hechos. Porque yo recuerdo una frase de René Juárez Cisneros. Le decía, bueno, pues, si tienes todos los elementos para hacer las cosas, ¿cuál es tu mérito? Pues lo estoy simpetizando porque lo digo con otras palabras. Periódico Milenio. Asciende la curva cinco muertos. 110 contagios en 24 horas. Se refiere a México. Se quedó en cinco muertos. Ya lamentablemente hay ocho. Excelsior. México compra armas contra la pandemia. En la lista, antibióticos. En la lista, antibióticos. Híjole, Jalisco tiene también, fíjese que Jalisco hizo una compra, pero pues, creo que no se la mandaron. Así están las cosas, lamentablemente. Crónica. Dice, a marchas forzadas, Sedena se alista para operar 27 hospitales. Todo parece indicar que vamos a necesitar el nivel de organización que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas de México, para enfrentar esta epidemia. La razón. Estados Unidos, principal foco de la pandemia en el mundo en este momento. Estados Unidos, principal foco de la pandemia en el mundo. El heraldo. Prueba solo a mayores de 60 años. Se refiere a todas estas notas principales que están relacionadas con el COVID. La prueba solo a mayores de 60 años. El financiero. Estados Unidos se convierte en el foco de contagio del COVID-19. Y mire, me remito un poquito a la prueba solo a mayores de 60 años. Están dando, dentro de los temas que está abordando, Hugo López-Gatell está relacionado con las llamadas para poder informarle cuáles son los síntomas que tenemos y ellos dar las indicaciones vía telefónica que están convocando a que no se vaya a hospitales para que no se incremente el nivel de riesgo. De hecho, estaba comentando una amiga de que su esposo lamentablemente le dio una embolia y que, bueno, pues lo estabilizaron y les pidieron que era mejor que se retirara para que no pudieran tener, no se sumara a ese problema el contagio de COVID-19. Esperamos su pronta recuperación de él y también de él. Este es el doctor Carlos, pronta recuperación. La profesora Abel también pronta recuperación. Un problema similar. Y bueno, pues, la dice el presidente de la Organización Mundial de la Salud que hay que evitar que la pandemia cobre millones de muertes. Está en nuestras manos, literal. Lavarnos las manos. Lavarnos la cara con un jabón antibacterial porque son zonas de contagio. Lavarnos, mantener así como un TOC, que es un tip obsesivo compulsivo, casi como un TOC. Hagamos nosotros nuestro trabajo para evitar ser contagiados. Que no entre COVID ni a nosotros ni a nuestra familia. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar con ustedes. Les recuerdo que en este momento el programa Desde el Café que realiza nuestro compañero Martín Martínez Olvera y nuestro compañero Néstor Ortega Almeida, nuestro programa estrella de opinión, de análisis, una conversación con usted, nos está realizando porque ha querido mostrar esta primera parte de no socializar. Hemos querido llevarlo a la práctica también. Estamos pensando también cómo realizarlo, cómo seguir teniendo el trabajo, manteniendo nuestra actividad y también las medidas de prevención para nosotros y nuestras familias. Muchas gracias. Los invitamos para que pasen un excelente fin de semana. Nos den la oportunidad de estar con ustedes. Visiten nuestra página www.seprovisa.com www.seprovisa.com O a través de Facebook Live. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por su like. Y también síganos en nuestro canal de YouTube. Y también síganos a través de nuestras páginas sociales de Twitter y de Instagram. Muchas gracias. Mantengamos el buen ánimo. Mantengamos el aliento. Estemos prestos para recibir esta bendición en esta oración que va a encabezar su santidad. El Papa Francisco. Y bueno, pues estemos atentos al desarrollo de este problema. Y sigamos todas las indicaciones. No están de más. Bueno, optimismo. No perdamos de vista el horizonte. Ahí hay que estar. Y hay que estar muy bien. Muchas gracias. Yo soy Isabel Ortega Morales. Hasta siempre.